Ahí está, Israel Brown, pendiente de sus madamas también. Vamos a conocer a Israel, presidente del Comité Organizador de los Carnavales. A conocer a Israel Brown, su mano laboriosa, a corregirle a Kimberly la corona, que la consagra como reina juvenil de las madamas. Y ese aplauso, la bailadora de todos los tiempos. Ahí está, con una sonrisa bellísima, esa morena, esa madama. Ahí está, Janet Brown, le otorga esta corona. Y la consagra como la reina de las madamas. Al ritmo del tambor.